Lili Estefan asegura que busca al padre de sus hijos para que conviva con ellos, pero él no quiere. Y es que la cubana Lili Estefan abrió sus sentimientos ante su público en el programa del Gordo y la Flaca. Todo esto cuando hablaban de la situación que se vive entre Marjorie de Sousa y Julian Hill con respecto a la patria potestad de su pequeño hijo Matías. Ahí Lili Estefan no pudo evitar hablar de sus propios problemas con su exesposo y padre de sus hijos. Lili confesó que ella lo busca pero él parece que no quiere ver a sus hijos. Lili aseguró, yo todo el tiempo empujo para que mis hijos vean a su papá. Todo el problema que hay que ya se sabe públicamente, pero siempre empujo para que no lleguen a ese punto de no regreso con el padre, porque al final es su padre. Lili compartió también que su misma hija lo habló a través de su programa en Facebook, que comparte con Gloria y Emily Estefan. Asegurando, al final del día mi hija lo dijo en Red Tablet Org. Al final es mi padre, ¿por qué no ha estado presente? No lo sabemos, pero sé que yo lo invito. Me mando textos, lo empujo y trato de hacerlo. Solo él puede vivir su proceso. Lili aprovechó las cámaras para mandarle un mensaje a Lorenzo, el padre de sus hijos. Asegurando, es muy importante que él sepa públicamente que yo quiero que él esté ahí. Y que creo que Marjorie de Sousa es lo que no ha hecho con Julián. Yo me muero porque mi ex es de ahí para mis hijos, es lo que más quiero. Así Lili Estefan abre para su público una parte sensible al compartir que el padre de sus hijos no está muy interesado en verlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!